¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Empezamos la semanita! ¿Cómo estamos todos? ¡Bienvenidos a la plataforma de YouTube en Ilasterrad! ¡Bienvenidos a la clase de baile con Eric! ¡Empezamos la clasecita siempre puntuales apenas se conecten los ojitos de Pepito y Alicia! ¡Estamos listos! ¡Les doy su tiempito para que puedan conectarse a la plataforma! ¡Esta mañana que está media heladita! ¡Mimita está con nosotros! ¿Cómo estamos, Mimita? ¡Ya salió a compartir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi hermanita desde Bolivia, Lulucinia! ¿Cómo estamos? ¡Espero que todos estén bien por allá! ¡Charito! ¡Di-Yumi, amiga! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charito, bella? ¡Hola, mi hermanita! ¿Cómo estamos? ¡Sale por la ventana Charito! ¿Cómo estamos, Charito? ¡Di-Yumi, amiga! ¡Di-Yumi! ¡Bienvenidos a todos los que se están conectando a la plataforma! ¡Empezamos en un minutito! ¡Con mucho frío! ¡Uy, sí! Por acá está haciendo bastante frío, ¿eh? En Bolivia está haciendo frío Así que vamos a bailar para calentarnos un poquito ¿Qué les parece? Ya llegó Catita Catita está con nosotros Haciendo los muebles de la oficina ¡Ja, ja, ja! Gracias, Catita, por estar en línea Gracias Giselita, ya está con nosotros Cambiamos de portada ¡Hemos cambiado de portada! Muy bien, muy bien Giselita, ¿cómo estamos? ¡Buenos días! ¡Feliz lunes para todos! Empezamos nuestra clavecita En un minuto Así, sin más ni más Saluden, manden los saluditos que deseen Aprovechen, aprovechen Nuestra querida Rox Roxanita que ha estado de cumpleaños Un beso para nuestra Roxanita Te lo habías pasado bonito Eso, muy bien Esa Giselita Esa mimita Saludos, Erickito Microproducciones Ya llegó Cuquita Cambiamos la portada Cuquita Hello Cuquita Buenos días Feliz lunes Saludos hasta dónde? Hasta Chile Onde está nuestra Clarita Saludos hasta Canadá Onde está Estefanita Blume Un beso para ti Roxanita Banto Por su cumpleaños Eso Saludos hasta dónde? Hasta Canadá Onde está nuestra Estefanita Onde está Marilena Parisho Onde está Lourdes Álvarez Qué bueno Rox? Mi querida Rox Amelita está con nosotros ¿Cómo estamos Amelita? Ya llegó con nosotros Ya está con nosotros Un saludo hasta Nueva York Estánita y Noel Siempre nos visitan Siempre están presentes en la clase Si no la ven ahora Después la ven Sí, en diferido Saludos hasta dónde? Hasta Honduras ¿Quién está en Honduras? A Arturito Arturito ya está poniendo caritas No veo las caritas Un saludo para Arturito Para Victoria María Para Lucas Para Elvita Para Dulce Para Arturo A todos los papás Que ingresan a este canal Espero que hayan pasado Un bonito día El Padre Dentro de lo posible Cuquita Esa cuquita Bueno Empezamos en medio minuto más Pepito y Alicia Deben estar por ahí Ahorita deben estarse conectando Saludos hasta Italia Donde está nuestra querida Lulú En la Dulce Espera Saludos como siempre Para nuestra Marinita Un beso al cielo Que también ha estado de cumpleaños Muy bien Llegó Pepito y Alicia Buenos días Eric Empezamos la semana Con el pie derecho Así es, así es, así es Bailando con el hombre De Perú Gracias Pepito Gracias Alicia Norita Que todos estén Nos salieron Muy positiva Una linda semana Y por supuesto Tú Eric Oh muy bien Gracias Norita Un beso enorme Para nuestra Norita Así que empezamos Porque yo Pepito Y Alicia Señores Nos vamos Salimos de ahí Eso Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Vamos a hacer un esfuerzo Por lo tanto inhalamos Con la nariz Y exhalamos Con la boca Vamos a levantar los brazos Inhalando Muy bien Abriendo las costillas Y ampliando los dos pulmones Inhalamos Y ahorita Salgo nosotros Salgo y licita Enhala Salgo con la ventaja Salgo con la ventaja Inhala Inhala Tres Dos Con el cambio de brazo Tres Dos Muy bien Levanta el brazo Eres Estiro la estrella Si le está al interior Tres Dos Uno Cambiamos de brazo Lo hacemos A la izquierda Tres Dos Uno Muy bien Estarramos D minutes Nosamos Tres Se levantamos Los brazos Dejamos los brazos Ser Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Desc buff Las rodillas Lo levantamos Falta del Joint Y Otra grupo Relstra Otra Troika Sorte Tres Todas Mom y al Tres 5, 6, 4, 3, 4, 2, 1, vamos hacia el izquierdo, 5, 4, 3, 2, 2, 1, vamos hacia el izquierdo, Derecha, dos, cuatro, tres, dos, uno, cambia para la izquierda, dos, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, action, y 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 Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Raúl Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Raúl Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Raúl Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Raúl Castilla que nos dio la libertad. Vamos a empezar. Avanza. Avanza. Prefisa. Avanza. 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 ¡Vamos! ¡Ritmos negros del Perú! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Muele, muele! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito! ¡Lo hacemos! ¡Ahora! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Eso! ¡Seis! ¡Ahora! ¡Seis! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Seis! ¡Ahora! ¡Seis! ¡Suscríbete al Computer de Alvaro! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Que sé que me gusta Dale suma, vetele tumbao, hasta abajo Vetele tumbao, ponle la bala Bueno, mucho más, mucho más, mucho más demasiado Cuando bailas tú me quemas, tienes mucho tumbao Tienes al pueblo volteao, a pa' que uno quiera Reggaeton salseao, a todos los niños pa'ucao Bailando ella aquí, la gotita, la gotita Sé que me da lista, tienes una lavadora Tengo a caminar la roquita, tú me ves Ella tiene un buen bumper, muy limo alón Pa' la calle romper Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Un pocito de salsa, ligado con reguetón Pa' la pa'a, que no te lleve el tiburón Cuidado, ahorita por el malecón Dale hasta abajo, hasta abajo, como dice mi canción Un pocito de salsa, ligado con reguetón Pa' la pa'a, que no te lleve el tiburón Cuidado, ahorita por el malecón Mueve eso, mueve eso, que sé que me gusta Dale suma, vetele tumbao, hasta abajo Vetele tumbao, que la guarda Mueve eso, mueve eso, que sé que me gusta Dale zumba, vete de tu mano, no te abajo, vete de tu mano, no te abajo, no te abajo, no te abajo. Mami, mueve eso, mueve eso, que sé que me gusta, dale zumba, vete de tu mano, vete de tu mano. Mami, mueve eso, 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 Dicen que soy cursi, soñadora y real Que soy idiota, que no aprendo nunca nada Que a mí como todo el cuento y me ilusiono con un beso Pero yo me rehúso a aceptar que no existe el amor Que no son de verdad el poema y la flor Que no puedo sentir mariposa en el pecho Y es que yo lo voy a buscar en cada rincón Debajito del mar hasta arriba en el sol Y lo voy a encontrar en todo el loco He hecho que yo quiero Un amor que me abrace sin pena Que me bese en la calle Que de celos se muera y no le parte detalle Un amor que me resenata Que me saque sonrisa Con mensajes que matan Que me quieras sin prisa Yo quiero, yo quiero, yo quiero Dicen que solo me esperan días grises Si sigo buscando ese mirando Donde para siempre vivo felices Porque yo lo voy a buscar en cada rincón Debajito del mar hasta arriba en el sol Y lo voy a encontrar en todo el loco He hecho que yo quiero Que yo quiero un amor que me abrace sin pena Que me bese en la calle Que de celos se muera y no le parte detalle Un amor que me resenata Que te saque sonrisa Con mensajes que matan Que me quieras sin prisa Yo quiero, yo quiero, yo quiero Que yo quiero un amor Que me abrace sin pena Que me abrace en la calle Que el cielo se muere y no le falte Que el cielo se muere y no le falte Que sigue, a ver, vamos a ver Ville, por favor Y así nos toca Un poquito más nervioso Un poquito más nervioso Un poquito más nervioso Modérame ese pantalón caliente Porque eres tú y no te haga la boca Aviso de tsunami y te pendiente Me conmigo te lleva a la hora Vine lleno cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Fue un ferrejero, pero acá hay un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movida Tenemos siempre en el freno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez que amas con un brauzel Sigue con el repaso Te quedan al caso Muévelo, tía Dale un latidazo Suave Así es como me gusta Suave Dile, dime cómo lo quieres Suave Tu perdiste más, no hagas más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves Bailando eres la favorita Si la ves Como soltada la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Mocerame ese pantalón caliente No, no, no No quieres No te haga la loca No, no A briso de tsunami Dependiente No es conveniente Te llevará ahora ¡Zumba! Tienes jena de baby Pero tú eres una tila Me gusta como te mueve, ma Y me gusta como vacila No le lobo te vigila Pero te andas con vosila La gente parecía a tenis No tenías haciendo fila Dímelo más, dímelo más ¿A qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está llevando Hasta el marco La tendencia tiene que brillar Hoy ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Es la Día Así es como me gusta Es la Día Dime cómo lo quieres Es la Día Tú pa' aquí te marca Dímelo Tú eres una bebida Habla hace mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas Tú me gustas, tú me gustas Si quieres tú te vas conmigo Olvidéme Tiren, que tire, que tire, que tire pa'lante Eso, muy bien Me sale igual He llenado mi tiempo vacío De aventuras más Mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado, sin quererlo yo Que siempre busco Lo salvaje De luz de su amor En el sueño he creído Tenerte devorándome Te he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Se que sobreme la suerte Quiere que devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Con lo fuerte para ti, ángel Devorame otra vez Devorame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Y Ay, na, 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 na Ay, na, 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 na Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y llevo una roba Estabanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Que sobreme la suerte Que sobreme la suerte Devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Y no lo fuerte para ti, ángel Devorame otra vez Ven, devorame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Que sobreme la suerte Ven, devorame otra vez Que sobreme la suerte Que la boca me salve a tu cuerpo Que sobreme la suerte Por ti Hace tiempo que mi cuerpo te reclamó el silencio Tus momentos de placer Quiero pasar a la versión La versión extrema ¿Aquí? ¿No hay una? La cubana Baile Como Juana La cubana Las chicas Dejan Háganle una letra A Juana A Juana Háganle una letra Juana ¿Por qué ya empezó a bailar? Es amor y la cubana No es pasada ¿Por qué ya empezó a bailar? 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 No es pasada Enseñales ¿Por qué ya empezó a bailar? Ya mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!